En un vaso Que se convierte en mar Nada en dudas Bude a mi inseguridad Estoy yo sola Chocando contra un cristal Tras ese escapárate La gente aplaude y pide más Aquí dentro reina la oscuridad Ando sobre mis manos Y sangro por fuera Mi piel está del revés El sol no alumbra El sol no alumbra Tú te pudres Y me ves en agua turbia Ah, ah, ah Ah, ah Miedo a todo lo que se escapa De mi control Mil ideas deformadas Basadas en lo peor Explican todo este dolor Aquí dentro reina la oscuridad Ando sobre mis manos y sangro por fuera Mi piel está del revés El sol no alumbra Tú te pudres y me ves en agua turbia Y así como yo no soy Y tal como me dejo Aquí a nadie le importa Así que iré dejando huevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí Y así como nosotros Así como yo